En Bazar de Todo, estoy ubicado en el Girón Santiago, Norero, 455. Bazar de Todo depende absolutamente de lo que son golosinas, lo que son librerías, bebidas, absolutamente de todo lo que el usuario puede adquirir, como son snacks también. También somos agentes de caja Arequipa. Realizamos retiros, depósitos, pago de servicios eléctricos, es a Fetipay y lo que es pagos en efectivo. No se olvide, somos Bazar de Todo. Estamos ubicados nuevamente en Santiago, Norero, número 455. Gracias.